Hola, ¿cómo están? Actualizamos una vez más las precipitaciones posibles para el territorio mexicano, centroamericano y el Caribe. Es definitivamente en Centroamérica que debido a la INVES 97L y el Frente Frío Nº 8 que estarían teniendo bastantes precipitaciones sobre todo para el territorio hondureño y para algunas regiones de Nicaragua, pero es la costa norte de Honduras y para las próximas horas también Guatemala podrían contar con precipitaciones también bastante fuertes debido a la INVES y también al Frente Frío Nº 8. Es en la costa norte hacia el occidente de Honduras, en las regiones de Cortés, también en otras regiones llamadas Comayagua que incluso se han reportado deslaves en algunas regiones del departamento de Comayagua y muchas inundaciones en el departamento de Cortés, regiones cercanas a San Pedro Sula me parece que han tenido muchas, han habido muchas regiones afectadas debido a esas precipitaciones. Por lo menos para las próximas 48 horas continuarán viendo precipitaciones en el territorio hondureño. También algunas de estas precipitaciones se van a trasladar hacia Guatemala, Belice y eventualmente también para la península de Yucatán y el sur de México, Chiapas, Tabasco o incluso posiblemente Veracruz con posibles precipitaciones para las próximas 24 o 48 horas debido al Frente Frío que una vez más llevaría precipitaciones desde Centroamérica hasta el territorio mexicano, pero es para este momento en Honduras donde habría que prestar realmente atención a esas precipitaciones porque ya se estarían, ya estarían contando con muchas inundaciones y deslaves en el territorio hondureño a estar muy pendientes porque van a continuar las precipitaciones. Vean acá podemos ver dónde estaría situada esa INVE, la 97L, no se ha convertido finalmente en un ciclón pero sí estaría llevando las precipitaciones que se esperaban para Nicaragua, pero que sobre todo es para el territorio hondureño que junto al Frente Frío número 8 que acá lo podemos ver estarían llevando esas precipitaciones y van a continuar para las próximas 48 horas aproximadamente para el territorio hondureño. Vean cómo para las próximas horas acá podemos ver cómo habrían para este momento algunas precipitaciones en estas regiones del sureste de México. Se van a intensificar un poco esas precipitaciones porque vean lo que sucederá desde estas regiones donde estaría situado el Frente Frío. Para el futuro estas precipitaciones comenzarán a ingresar a Guatemala y también estarían llegando algunas regiones del sur de México, Chiapas, Tabasco, posiblemente Veracruz una vez más y varias regiones de la península de Yucatán contarán con precipitaciones. Esto ya sería para el día de mañana en las horas matutinas del día sábado 4 de noviembre. Vean cómo se van a intensificar incluso las precipitaciones para el occidente de Honduras y de a poco estas precipitaciones comenzarán a desplazarse hacia Guatemala y eventualmente hacia el sur del territorio mexicano, pero no serán las únicas regiones porque también Quintana Roo por lo menos, Campeche también con precipitaciones para las próximas 24 horas para las regiones del sur y sureste del territorio mexicano, muchas regiones de la península de Yucatán. Una vez más el Frente Frío traería precipitaciones, pero es en esta región, sobre todo en Honduras, donde habría que continuar teniendo mucha precaución porque ya el territorio hondureño ya está muy saturado de tanta precipitación, aunque también en Guatemala como podemos ver las precipitaciones se van a intensificar para las próximas horas. Estas serían las acumulaciones para las próximas 72 horas según el modelo europeo y vean cómo es en Honduras, donde posiblemente cuenten hasta con 7 pulgadas. Esto es para las próximas 72 horas en Guatemala. Acá, como podemos ver, el modelo europeo nos muestra que habrá mucha acumulación también en estas regiones de Guatemala. El modelo GFS nos muestra que es sobre todo la costa norte hondureña y las regiones de Puerto Ario en Guatemala, donde se estarán dando esas precipitaciones, pero también acá en estas regiones de Tabasco, me parece, y algunas regiones de Chiapas, el modelo europeo nos muestra que habrían bastantes precipitaciones futuras. Acá en este gráfico nos muestra con agua como para la costa norte hondureña, Guatemala, con un aproximado de 250 milímetros de precipitación acumulada y algo bastante similar para el occidente, sobre todo del estado de Tabasco y del sur de Veracruz. Entonces, las precipitaciones van a continuar también en el territorio mexicano. Seguramente no serán tan intensas como las que ya habrían tenido, pero que seguramente van a continuar, pues se avecina una vez más el frente frío, generará una vez más precipitaciones para el territorio del sur, el sur de México, la península de Yucatán, y esas precipitaciones vendrán asociadas a las precipitaciones también que estaría generando la INVES 97L. Entonces, habría que tener precaución también en estas regiones de Tabasco, porque también ha llovido mucho, pero sobre todo en la costa norte hondureña. Entonces, a estar pendientes en Honduras, pues las precipitaciones van a continuar y también algunas de estas precipitaciones se estarán trasladando para Guatemala. También bastante precipitación para el día de mañana y también para el sur y el sureste de la República Mexicana. Vamos a actualizar una vez más, que estén bien. Hasta pronto.